Vamos a ver ahora la forma como uno aplica justamente esto Crank Nicholson, que es haciendo el tema de resolver el sistema de ecuaciones. La costumbre en elementos finitos es que uno arma vectores, porque trabaja con matrices. Y los vectores, que son cada posición, es una componente del vector. O sea, no es un vector posición. Es uno toma el largo completo. Perdón, siempre me equivoco en esta dirección. O sea, toma el largo completo. Por ejemplo, ahora voy a estudiar una barra o un sistema, cómo se difunde, algún caso, cualquier cosa de ese tipo. Entonces, uno lo subdivide en pequeñas unidades. Y cada una de estas posiciones conforma una componente del vector. O sea, que no es el típico vector clásico espacial de una coordenada. Es un solo vector en que cada posición es una componente del vector. Y se escribe de esta forma acá. Aquí tenemos las distintas componentes de la 1 hasta la n, porque son n no 2 que yo tengo. Y acá arriba estoy indicando el tiempo en que se encuentra. Por eso que tenemos la flecha vector que me está dando esta idea de estas componentes. O sea, que el u de xt se escribe como u elevado a n, que es para el tiempo, y para la posición en donde el i se asocia a un x, y por delta x, y t se asocia a n por delta t. Ahora, en esa representación yo puedo escribir la ecuación que teníamos en delante para calcular en el tiempo n más 1 como una matriz multiplicada por el vector que yo tengo en n. Así que aquí tenemos que estamos mirando este vector de acá en n más 1, que es sencillamente el u para todos los x, es un vector. Cada uno de estos x es una coordenada en t más delta t, o sea, en n más 1. Y lo voy a hacer como una transformación, una matriz que voy a explicar al tiro, de este otro vector que está el u en x con t, en donde aquí tengo otra vez el i abajo y el n lo tengo acá arriba. Así que esta es la nomenclatura y ahora tenemos que investigar qué es lo que es esta matriz acá para el caso explícito. Ya lo vimos. Esta era la ecuación con el lambda, con el factor en i más 1, en menos 2i, con el más i menos 1, y aquí estaba la diferencia que daba la derivada temporal. Este lo paso para el otro lado, con lo cual me va a quedar que en el i hay un 1, que es el de acá, menos 2 lambda, porque este lambda yo lo puedo multiplicar. O sea que yo voy a tener, para el caso i más 1 voy a tener un lambda. Para el caso i menos 1 voy a tener otro lambda. Y para el de la diagonal voy a tener este 1 que me da este valor, menos estos 2 lambda. Así que esta es la matriz. Si yo miro acá, yo tomo el vector que está acá y lo multiplico acá. Fíjense, hagámoslo en esta línea de acá. Si yo tengo el vector acá, el que está en la diagonal va a ser este. ¿Ok? Eso significaría que sería este término de acá. El uni, que estaría por acá, digamos, ese cuando multiplican va a quedar multiplicado por esto y va a dar origen a este valor, menos estos 2 lambdas. Queda este. Después, el que es anterior, que es el que está en i menos 1, que es el de acá, queda multiplicado por lambda. Si ustedes lo aplican, el que es anterior va multiplicado con este lambda. Y el que es posterior, que es i más 1, va a quedar también con lambda, que es el que está un poco más abajo en el vector, ese queda multiplicado por este i. O sea que esta ecuación de acá, en forma matricial, se escribe usando esta matriz, que tiene en la diagonal el 1 menos lambda, y en los elementos fuera de la diagonal, justamente los lambdas, hasta llegar aquí al final. Así que esta es mi matriz, y con eso yo tengo la posibilidad ahora de... Ok, sobre aquí se me fue una cosa. Voy a volver a esta lámina después, porque aquí quiero mostrar una cosa antes, como uno lo resuelve. Acá yo lo hice para... Perdón, voy a volver otra vez a la situación acá. Esto acabamos de mostrar cómo se calcula en el tiempo posterior, en base a esta matriz, con los datos de la anterior. Eso es lo que acabamos de ver, es esta matriz de acá, la que mostramos aquí. Ok. Ahora, Crack Nicholson, nos va a hacer usar ahora la parte del futuro. Y para la parte del futuro, voy a escribir la misma ecuación, pero ahora fíjense bien, acá tengo n más 1 y n, pero acá están todos los valores con n más 1. Ahora, eso yo lo puedo escribir de una forma bien cómica. Yo lo puedo pasar todo para el lado del futuro, para acá. Y estos valores ahora acá, puedo poner nuevamente este vector, es el vector del futuro, con estos valores acá de una matriz que está ahora a este lado de acá. Porque aquí junté todos los que son del futuro, y aquí los del pasado. Que el único del pasado, cómicamente, es este de acá. Que lo pase acá, y quedó sin lambda nada, este quedó solito. Así que, si ustedes se fijan, esta matriz de acá, también se puede escribir de esta forma, con una pequeña diferencia. Cuando yo miro la anterior, yo tenía acá un lambda. Si yo miro esta de acá, yo miro acá, me quedó con más, porque los pasé para el lado de acá. Así que este menos 2 quedó con un más. Así que es la misma cosa, pero tengo que usar un menos lambda. Un menos lambda, para que cuando ustedes lo coloquen acá, le genere un menos lambda, por el menos da un más 2 lambda. Y, estos de acá, que estaban en lambda acá, van a quedar en menos lambda, porque si lo miramos bien, esto acá, está generando, a este lado de acá, menos lambda. ¿Ok? Porque estos valores, estos valores, fueron a andar al lado de acá, con un menos. Y antes eran positivos. Entonces, esta es la matriz, que yo estoy teniendo. Y, yo puedo resolver esto, multiplicando por la matriz inversa. Así que yo, en este minuto, lo que hago, es multiplicarlo por la matriz inversa. Aquí está la matriz inversa. Y obtengo que nuevamente, este acá, lo puedo despejar, ya que esta matriz, yo la puedo calcular, porque conozco los lambda. Así que tengo que calcular eso, y la matriz inversa, que es un cálculo aparte. Y ahora, crack Nicholson, es combinar ambas. O sea, yo tengo esta, y como voy a tomar un medio, acá, tomamos un medio, así que el lambda está con un lambda medios, por eso que aquí aparece un lambda medios. Aquí me aparecía este lado de la ecuación. Acá, a los otros, aparece este lado de la ecuación. Esto es básicamente, esta ecuación de acá, escrito con las matrices, en que lo único que cambia, es la misma matriz E, pero es una vez con lambda medios, y la otra vez con menos lambda medios. Y ahora aplico la inversa, y con eso obtengo la solución. O sea que aquí, cuidado, esta es la operación intermedia, pero al final lo que queda es esta solución. Se aplica la inversa, sobre esta matriz, se multiplica con esta otra matriz, y esto me permite trabajar ahora con la adivinanza de la pendiente del otro lado. Esta es la forma como trabajan los famosos sistemas de elementos finitos. Usan este tipo de matrices que resuelven el sistema, con lo cual mejoran bastante la precisión. Equivale a trabajar con algo así como Richardson o Rungecuta, en una forma bastante básica para resolver ecuaciones ahora diferenciales parciales. Y usa cada punto como una componente del vector para las matrices correspondientes. Y si me vuelvo a lo que antes estábamos viendo, que es un tema, un momento, que quedó en el tintero. No. ¿Dónde quedó? Que habíamos visto acá. Uno puede estudiar la estabilidad. Lo que hace es asumir una perturbación. Que este tipo de funciones son funciones que oscilan. En consecuencia, aquí yo tengo la frecuencia. Uno puede usar esto, meterlo adentro de la ecuación. No vamos a mirar en mucho detalle. Ahora uno compara. ¿Se acuerdan cuando estábamos mirando justamente el tema fractal, en que estábamos comparando amplitudes con amplitudes anteriores? Acá estamos haciendo lo mismo para ver que si está soportando bien. Si no, se me empieza a disparar. Y yo puedo aquí resolver esta, mirando la amplitud, cómo va evolucionando. Y voy a obtener que esta ecuación va a converger. Si el lambda que yo tengo, que es la famosa constante de difusión, multiplicada por el delta T partido por el delta X al cuadrado que estoy usando en la discretización, cumple esta relación. Donde aquí tengo el delta X y aquí tengo la frecuencia de la perturbación. Eso es importante porque me va a dar un comportamiento correspondiente a la solución que estoy teniendo. Y esto acá está todavía con el código Java para lo que es invertir una matriz. Esta es una función que básicamente calcula para una matriz que yo le entrego. Esta matriz A calcula la matriz inversa. Lo hace a través de un método similar a lo que uno hace en álgebra. Que primero transforma la matriz en una matriz en que tengo un lado lleno de ceros. Esta es la regla de Grammar que uno aplica. Entonces, al final tiene un lado de la matriz y puede directamente resolver el sistema de ecuaciones completo. Es exactamente el mismo truco que usa esto, pero es una rutina que yo puedo directamente darle aquí. Yo construyo mi matriz E y la invierto y obtengo la inversa. Y la aplico sobre la otra matriz y la aplico sobre el vector. Y con eso yo puedo después calcular. Y recuerden que acá como el lambda es constante, yo calculo una vez la matriz y después la aplico muchas veces y voy calculando cómo evoluciona temporalmente. Eso es básicamente ahora la forma, no solamente la explícita, sino también la implícita que se usa para calcular elementos finitos.